Este lunes podrían volver a presentar ante el juzgado tercero de distrito a los cinco sujetos integrantes del grupo delictivo Los Zetas, que fueron detenidos con un arsenal en la colonia irregular del bosque en la zona continental de Isla Mujeres, ya que el pasado viernes salieron a declarar en dicha instancia federal, donde presuntamente se negaron a hacerlo. Los presuntos criminales Javier Alejandro Paz Domínguez, originario de Texas, José Felipe García Ramírez, Tomás Ramírez Cruz, Mario Alberto Melchor Zavala y Rubén Lisandro León Colorado, el pasado viernes fueron trasladados de la cárcel al juzgado de distrito mediante un fuerte dispositivo de seguridad de elementos de la Policía Preventiva y Militares del 64 Batallón de Infantería. Los inculpados ante la juez Ana María Nava Ortega, según se dice, se negaron a comparecer, pero el tiempo de dos horas y media que estuvieron adentro posiblemente es lo contrario. Hay que recordar que estos miembros del crimen organizado fueron detenidos con tres granadas de fragmentación, tres ametralladora R-15, una AK-47 mejor conocida como cuerno de chivo y dos pistolas calibre 9 milímetros y una A-45, por lo que son señalados de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En la cámara Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión. Gracias. Gracias.